Comentamos con mucho agrado que tenemos la carrera, la recién aperturada carrera de mecatrónica. Fue un trabajo arduo de docentes y administrativos. En toda la historia del CUNALEP no se había hecho esto, aperturarse una nueva carrera, y pues nos da mucha alegría. Y lo que buscamos con esto es precisamente que la oferta laboral esté adecuada a nuestra oferta académica. La demanda laboral esté adecuada a nuestra oferta académica, eso es lo que buscamos. El CUNALEP de Tampico ya tenía la carrera de autotransporte, pero precisamente por la demanda es el siguiente paso que vamos a dar aquí nosotros. Nos vamos a enfocar, tiene varios requisitos, requerimientos de espacio, equipo, y seguramente también de instructores, entonces es un poquito más complejo.